Si sola he de quedar, sola me quedaré Del amor de mis amores Ya los viví, ya los probé Del balance final A la conclusión llegué De todos mis amores Poco reí Mucho lloré Por ti Con pie Ya tú sabes Del Prince Va Con todo el corazón Ya me alejé Quiero saber Pues del cuarto Si sola he de quedar Solo me quedaré Del amor de mis amores Ya los viví, ya los probé Del balance Del balance final El amor de mis amores Sé que alegraría en tu interior que todo se me trunque Sé que me has engañado y de la boca afuera me deseas suerte Pero dentro de ti quisieras que en primera me lleve la muerte Hagas lo que hagas, Alemania no vas a poder Tú jugaste mal, ¿qué quieres que haga? Te tocó perder Con trampas y engaños no se llega lejos, al final se caen Te doy gracias a Dios, actúe de buena fe y eso es lo que vale Póngate de envidia que te no me das y guarde tu rabia No te deseo mal que en esta sabia vida el que la se la paga Póngate de envidia que te no me das y guarde tu rabia No te deseo mal que en esta sabia vida el que la se la paga Alemania te tocó perder, Alemania no vas a poder Envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, me tienen envidia En el vino con perder, Alemania no vas a poder Envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, me tienen envidia Gonzalo, Costa, Sierra y todo el Ecuador ¡Ja! ¡The Prince! ¡Pam! Se acabó